El Iram Brasilia Hotel goza de una ubicación céntrica junto a la explanada de los ministerios y el Congreso Nacional, a 5 minutos a pie del Centro Comercial Brasilia. Las habitaciones del Iram son amplias, modernas y confortables y disponen de televisión por cable. El parque y el centro de convenciones de la ciudad están a pocos pasos del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva el Iram Jamal Reserva el Iram Jamal